Es una cosa que mira, que uno a veces dice que hay que creer en algo Miren como está ese carro quemado entero ahí Hay que creer en algo El carro quemado entero, el tablero donde estaba la biblia está quemado Y miren la biblia, nada más está quemado donde no tiene letra Miren los tratados como están también entero Hoy se quemó todo el radio Y dice que radio con todo, palanca, guía Miren como tiene el frente, miren el otro quemado Que la guía tiene que quemarse más rápido Miren otro carro quemado, miren como tiene ese tablero también Quemado Una biblia que es un papelito fino Y fíjense la biblia Increíble, tú oíste No, yo voy a ver el salmo que tiene esa biblia abierta también ahora No, miren, es un mensaje, tío Porque mira, te dicen que quemarse un carro, mira ¿Cuál es este? Número, dice número Sacúdelo así, mira Ay, mi madre Número 7 Nada más la biblia Un asiento El tablero tiene que ser más duro que la biblia Y lo asiento y se quemaron Y miren como se quemó Y dice número 7 Esa página número 7 Pero mira de qué habla ahí Ay, mi madre Mira cómo dice el tratado Después de la muerte comienza una nueva vida Increíble, pero cierto Para los que duden de la biblia Eso no puede decir que fulanito lo puso Y que nada más se quemó eso Fue que se quemó el carro entero Cuatro carros quemaron Y la biblia no se quemó nada Ay, mira cómo está ese tablero desbaratado Mira cómo está ese carro hasta arriba Lo asiento, lo asiento Mira que nada más quedan los hierros Y la biblia es más sencilla que los asientos Mucho más Mucho más